Nosotros veníamos manifestando nuestra intención y nuestra coherencia porque no es la primera vez que presentamos este tipo de proyectos desde nuestro espacio. Estamos convencidos de que la gente no terminó de entender el mecanismo de lo que son las PASOS y eso marca la poca participación que se vio reflejado en los últimos años que se realizaron las PASOS, cómo fue creciendo la participación de la gente. Ser convocados a más de cuatro o cinco veces de elecciones en un año donde todos los que sean candidatos, muchos de los cuales están en alguna función de gobierno, van a estar de campaña electoral todo el año dejando sus funciones de lado. La gente no quiere este sistema, la gente no quiere ir tantas veces a votar. Nosotros lo entendimos, lo escuchamos a través de todos los talleres que se hicieron del SER y la verdad que hemos coincidido con las diputadas que me acompañan en la presentación de este proyecto que significa nada más que la suspensión por un año de estas elecciones PASOS. Hace dos años atrás también se tomó esta misma medida ante un contexto de que había inundaciones de todo el sudeste chaqueño. Hoy estamos saliendo de una pandemia que sabemos que ha profundizado la crisis que hoy estamos viviendo. Entonces, teniendo en eso, teniendo en cuenta también las últimas estadísticas del número de ciudadanos chaqueños que acudieron a votar a las elecciones PASOS y por sobre todo el factor económico que es lo más importante, nos pareció lo más atinado y coherente hacer la presentación de este proyecto para que en el año 2023 se dé esta suspensión de las PASOS. Entendemos que cada partido político tiene la posibilidad de elegir sus candidatos y nuestra constitución en el artículo 89 le da jerarquía constitucional a todos los partidos. Así que está garantizado que cada partido elija de acuerdo a su carta orgánica, puede convocar una interna. En el caso del partido justicialista son internas abiertas, o sea que no solo participan los afiliados. Y que cada partido elija de acuerdo a su carta orgánica las candidaturas. Si a eso le sumamos todo el costo que implica pagar, digamos, publicidad, pagar boletas electorales y todo el costo que hace a una elección, en este caso un aspaso, bueno, vamos a concluir que lo más justo y prudente es escuchar a la gente como lo hemos hecho nosotros en todos los municipios y a partir de allí que sea una escucha activa. Y esto es lo que ha hecho el bloque de diputados. Presentar el proyecto de ley, formalizar el pedido de suspensión y que sean, bueno, los legisladores los que lo definen.